Es momento de emprender. La combinación de educación con entretenimiento llevaron a Amir Azor, un joven de 24 años, a convertirse en el mejor emprendedor del mundo. Roberto Zingler, director de Jóvenes Ingenieros, nos platica del proyecto. Básicamente lo que hacemos es enseñar a niños ingeniería física y matemática a través de construcción de modelos de Lego y de Kinex, de una manera divertida, con una metodología que se llama Edutainment, donde educamos y entretenemos, de manera de no forzar al niño con la educación tradicional, de una manera mucho más divertida, con herramientas tanto digitales como físicas, con las piezas que tienen que armar, ayudando con todo el tema de motricidad fina, de pensamiento. Aquí le enseñamos física, ingeniería, matemática y ciencias a niños de 4 a 16 años. ¿Cómo funciona? Cuando un carro va a baja velocidad, gira, la pequeña gira la grande, y de alguna forma cuando va a alta velocidad, la grande gira la pequeña. Entonces el niño aprende cómo funciona, por ejemplo, en la práctica, jugando, cómo funciona básicamente un motor de un vehículo. Aquí se ve, por ejemplo, aquí pasamos un video, donde mostramos, esto es como una lavadora, mostramos como un algodón mojado, y al prenderlo, funciona la fuerza centrífuga, tirando y exprimiendo el agua. Exactamente así funciona la lavadora en nuestras casas. De alguna forma el niño, de alguna forma aprende algo, que lo ve todos los días en la casa, pero no tiene idea cómo funciona, si no participa en una clase como esta. Aquí, por ejemplo, hicimos esto, esto aquí ya se programa, y ahí es un tema de programación y robótica. Por ejemplo, aquí hicimos un juego, no sé si se recuerda de niña, el juego de laberinto. ¿Cuánto cuesta la franquicia y qué incluye? Nosotros lo que nos precemos es todo el contenido educativo, todos los manuales de procedimiento de cómo activarse y cómo trabajar con la franquicia, la capacitación, obviamente, y el seguimiento continuo, y además le entregamos los kits que nosotros hemos armado con las piezas necesarias para poder enseñar. Tenemos ya cuatro cursos de 40 clases cada uno y de alguna forma le damos todo el apoyo para poder desarrollar su negocio y sacarlo adelante. El precio regular es $20,000 dólares, el costo del territorio, y después los kits cuestan entre $6,000 y $8,500 dólares, cada kit de lo que necesita un instructor para poder dar clases a 12 a 16 niños. Tenemos una regalía de 7% o un mínimo de $400 a $500 dólares como mínimo garantizado mensual. De acuerdo a los especialistas, este método de aprendizaje afina las habilidades motoras para realizar las actividades cotidianas en los primeros años de vida. Yo soy Yasmin Tarango y es momento de emprender. Y es momento de emprender.